Estaban en una fiesta, como 30 personas, y llegó un hombre armado y empezó a disparar. Oye, mató a 10, un solo hombre. Y pues, para desgracia ocurre en Ciudad Juárez. Brutal el ataque, sí. Tremendo. Una celebración familiar, amigos, chiquitos, niños, menores de edad, jóvenes, parejas. Y haz razón. No, no te explica. ¿Cómo tiene que llegar un individuo? ¿En qué estado etírico, tóxico, emocional? Para no respetar nada, todo lo que se movió le tiró. Bueno, creo que ahí fue el asesinato de unos jóvenes que también estaban reunidos, todos estudiantes de secundaria o preparatoria. De secundaria, ¿no? No, de la escuela técnica. Preparatoria. Sí. Fue ahí donde se hizo también una matazón en grande y que después me parece que por ahí pusieron una cancha de fútbol. En Salvácar. Ajá, en Salvácar. 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 Y decían que eso nunca más iba a volver a suceder y que les vuelve a pasar. Y después fue, si no me equivoco, en la cancha de fútbol. Fue una de las precipitaciones del entonces presidente que dijo que, bueno, sospechó que fuera gente de mal vivir. Se hablaba de ahí de unas bandas. Decían que ellos pertenecían a unas bandas y que eso había sido una especie de ajuste de cuentas. Se habló de halcones, de los artistas asesinos, de varios grupos que andaban por ahí. Y resultó que estos jovencitos eran estudiantes, incluso eran deportistas, y no tenían por qué estar en mis cuidos. O sea, de alguna manera fueron y los agarraron y los confundieron con otros. Pero yo me refiero a la equivocación del presidente Calderón. ¿De cómo los juzgó? Sí, fueron dos las metidotas de pata, como aquella muerte de una mujer a la que diagnosticó él gastritis aguda, que había sido víctima de un ataque multitudinario de soldados. No, pero el asunto de la señora que había tenido un ataque fue Fox. ¿Ah, sí? Sí. ¿No le tocó a Calderón? No, Calderón fue el que tacha de delincuentes a estos jóvenes y recibe unas críticas tremendas. Sobre todo cuando se demuestra que los jóvenes no tenían nada que ver con la delincuencia. Pues ahora se repite, un hombre armado entró a una fiesta, mató a 10, incluyendo entre esos 10 una niña de 7 años en Ciudad Juárez, en un poblado muy cercano. La noche del domingo festejaban el triunfo de un partido de béisbol. Nadie sabe el motivo del ataque. Murieron la niña de 7 años, su mamá, 3 adolescentes y 5 hombres. El entrenador del equipo local de béisbol estaba presente y dijo que había como 30 personas, pero varios lograron escapar corriendo y que él solo vio a un hombre armado y lo identificó como joven y luego, por temor a represalias, selló su boca. Claro. Pues sí, porque ahora ya hasta los testimonios son muy temerosos, procurando que no les toque a ellos. Ya era bastante suerte sobrevivir en ese atentado como para buscar la muerte por tu boca. Y las autoridades, como siempre, se apresuran a hacer declaraciones. Señalan las autoridades de Chihuahua que esto no es el reinicio de una etapa de violencia como la que vivieron allá. ¿Por qué se apresura? Porque no bastaría decir vamos a investigar, a ver de qué se trata, y no señalar que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Es una reacción instintiva de las autoridades siempre. Aun cuando no sea su culpa, lo minimizan. Por ejemplo, es un desastre natural. Tratan siempre de que sea el menor efecto posible, pero después los hechos las desmienten una y otra vez. Pues es terrible tanto como en 2010 que unos pistoleros mataron a 15 personas, la mayoría adolescentes y jóvenes que estaban en villas de Salbarcar, en Ciudad Juárez. Pues, no obstante del espanto que todavía perdura, se encuentra a dos cadáveres más con huellas de tortura en Juárez. Se han reportado varios homicidios, entre ellos masacre contra un equipo de béisbol y agentes. Después, localizaron los cadáveres de dos hombres con severas huellas de tortura en un paraje ubicado en el Cerro del Caballo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Una jornada de violencia que incluye esta ejecución y luego dos sujetos más que fueron tirados en un basurero municipal en Huachochí. Sí, donde se localizó un arco mensaje en una cartulina. Hay una historia en las redes sociales muy curiosa. A ver. A plena luz del día, cuatro personas que están uniformados como policías capitalinos secuestran a un hombre. El hecho fue videograbado por un hombre que estaba detrás de una ventana y de repente se movía para agarrar un mejor ángulo. La Procuraduría de Justicia ya investiga los hechos el viernes a las 6.35 de la tarde en Avenida Cuauhtémoc, entre Esperanza y Morena. Resulta que tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa que un hombre es golpeado y subido por fuerza a otro vehículo en Arbarte. Dice el procurador capitalino que hay una averiguación por estos hechos aunque aún no se establece si se trató de un secuestro o cumplimiento de una orden de aprehensión por parte de la Policía Federal. Pero ¿cómo el... Ah, de la Policía Federal. Sí, son dos policías. Sí, la paso. Entonces, está circulando por internet este video y le pusieron posible secuestro. Se supone que es un colombiano secuestrado por varias personas, entre ellos supuestos policías. El video se aprecia mostrando cuatro sujetos entre ellos dos que parecen agentes de motocicleta que traen vehículos oficiales y uniforme también. Bajan, suben a este hombre a una camioneta en plena avenida Cuauhtémoc. Y en el interior del vehículo, porque ya después averiguaron que había un coche abandonado, se encontraron documentos de al parecer una persona de nacionalidad colombiana. Entonces, Ríos Garza, el procurador, dice que no hay registros de arrestos de la persona desaparecida cuya identidad tampoco se reveló y se está investigando. Pero en un arresto de cualquiera, sea la policía que lo haga, no se deja ahí el auto de la persona arrestada. Y con las luces prendidas y las puertas abiertas. No, es algo terrible. Y alguien que estaba detrás de una ventana, captó el momento completito, toda la acción. Pero además... Se oyen voces incluso de una muchacha y dos jóvenes. Es que es una zona de mucho movimiento, es una hora en la que se intensifica el tránsito y las personas que salen de trabajar. O sea, está... Hay metro, hay metrobús en la siguiente calle. No, el metro está hasta el... Por eso es Morena, Esperanza y Xola. O sea, está muy cerca. Bueno, sí. Es muy transitado. Hay metrobús también. Hay mucha vigilancia. Calles antes está la octava delegación. Ajá. Pasando el viaducto. Una calle antes. Una calle antes. Sí, sí, sí. Porque la delegación está en Obrero Mundial. La que sigue es Morena y la que sigue es Esperanza. Esperanza, sí. Es una zona con mucha vigilancia, muy buena iluminación transitada. Para exponerse a ese grado, yo pensaría en un levantón. Ni judicial, ni preventiva. Yo pensaría en un levantón. Y de aquí lo que hace más dramática la situación es que se trata de un hombre colombiano. Que escuchas Colombia, como ellos escuchan México, y inmediatamente haces el contacto de drogas. En un video, también colocado en internet, se muestra reparto de ayuda humanitaria por parte del cartel del Golfo a los habitantes de Aldama y otros poblados al sur de Tamaulipas. Y habitantes de Acapulco están saliendo a pedir a la carretera ayuda, agua y comida, ya que no les ha llegado la ayuda que se repartió entre los necesitados. Pero estos son automovilistas que viajan con dirección a la autopista del Sol o a la Costa Chica. Y quién sabe si sean damnificados auténticos. Sí.